hola bienvenidos familia a mi canal hoy tengo un vídeo de cuando yo lavo mi pelo primero comienzo con un tratamiento militar ese tratamiento mi mamá me lo trajo de santo domingo y cual tú puedes usar cualquier tratamiento que quieras y después yo uso mayonesa para darle ese brillo y evitar el pelo ok y ahora el troco aceite de oliva eso también es muy bueno para el pelo y uso aceite de coco tú puedes usar cualquier aceite que tiene en la casa puedo darle una lista de los aceites que son buenos para el pelo después yo voy con miel esta miel orgánica que mi mamá también trabajo de santo domingo pero tú puedes usar cualquier miel que tenga del supermercado lo que sea ok esta parte yo sé que se ve raro pero yo pongo el tratamiento en el microwave por 30 segundos para que se calienta y pueda penetrar muy bien a mi pelo y te juro este tratamiento es mi secreto porque mi pelo ha crecido por este tratamiento yo lo he usado ahora por casi dos o tres años y siempre me deja el pelo suave y con mucho brillo hola estoy para atrás ok ahora cuando yo lo pongo a mi pelo yo lo hago antes de lavarme el pelo porque ahora mi pelota demasiado en muchos nudos ahora que yo de verdad le quito todos los nudos y los hidratos antes de lavarme el pelo esto también me ayuda mucho con la caída de mi pelo y con los nudos y ahora nada más le estoy echando agua por todo el pelo hola mami creo que hay más hay más bye mom ok seguido en diferentes sesiones le he hecho agua y le he hecho el tratamiento de que hicimos comienzo desde las puntas y lo subo hasta el cráneo pero a veces no lo he hecho hasta el cráneo a veces y a veces no y como tú ves lo estoy desarrollando para que evite que mi pelo se rompa mayormente para que no se rompa porque yo he notado que cuando yo me lavo el pelo primero y después me hago el tratamiento mi pelo se queda muy en duda o y el más largo que es tu pelo más nudo tiene todo esto me ha ayudado mucho tremendamente con para que el pelo no se rompa y no se caigan cuando yo estoy en el baño ok ahora le hice todo el pelo y tú puedes ver que el algo ha estado mi pelo yo voy a enseñarle una foto cuando estaba muy corto mi pelo duró mucho para crecer y lo juro que fue por este tratamiento ya que yo hice ese lado ya que yo hice ese lado ahora voy a comenzar el otro lado y los mismos pasos que tuviste que yo hice anteriormente lo va a hacer ahora con este lado ok y ya cuando terminaste el otro lado coge un gorrito y lo dejan tu pelo yo lo dejo por una hora a veces yo duro un día entero con ello pero tú no tienes que hacer eso ok y ahora yo no me lavo el pelo en el en la bañera primero yo me quito el tratamiento en el lavamanos porque eso aceite y los tratamientos puede dañar tu baño y se pone demasiado con mucho aceite yo lo que hago es le doy un rince en el lavamanos y después ahorita cojo mi shampoo y mi conditioner y me baño y me lavo el pelo normalmente como tú te lavas el pelo en el baño pero ahora lo estoy rinceando en el lavamanos para no hacer demasiado requiero y aquí les estoy enseñando mis productos favoritos para lavarme el pelo y este como mi pelo se ve el mismo día yo tengo un vídeo en youtube y ojalá que lo vea bye